y vamos a llevarlo al plano internacional donde vemos cómo sigue haciendo historia el grupo yo le gustó a ese tipo pero suelta a ese tipo en banda suelta a ese tipo en banda cuidado si tú eres gay síguelo y mándale 200 dólares cuidado si eres gay mira, algo importante que siguen recogiendo éxitos los muchachos del grupo Aventura que en la noche de ayer se dio el primer show como agrupación en la gira es una mini gira que tiene Romeo se llama la gira Inmortal la cual estará llevando en varios estados de USA ¿lo quiso aquí? no lo quiso aquí él lo va a hacer de una manera más compacta en Estados Unidos porque por ejemplo hay ciudades que él va a presentarse tres, cuatro y dos veces en días consecutivos por ejemplo comenzó hoy en Los Ángeles mañana tiene el mismo show pasado el mismo show y después entonces vendría siendo el domingo el mismo show lo quiso Darianchi en el Choliseo pero el grupo Aventura lo está haciendo en Estados Unidos en Coliseos y Arenas Específicas reventado ahora no es gratis que es lo que es gratis mi hermano en su cuarto cheque esa imagen si tenemos la imagen del estadio donde él estaba participando que me imagino que ese es el el State Center la arena de Los Ángeles de Los Ángeles de Los Ángeles Lakers esa es la primera noche esa es la primera noche mira como estaba esa vaina pero ni Lebrón mete tanta gente y ahí tú estás loco miren como está Lebrón no mete toda esa gente porque la cancha abajo está llena no, no, no te digo algo no, no, no yo no creo que eso sea no, espérate escúchame no creo confirma mi hermano es el State Center ese no es el State Center la arena de Los Lakers tú sabes que esa es lo que pasa es que la cancha abajo está llena pero oye a mí espérate dale tú sabes que ahora mismo hay un luto de la muerte de COVID y no creo que vayan a hacer no, eso lo rentan eso lo rentan pero ojalá llegue el presidente y diga que lo van a arrestar ¿cuándo fue ese consiente? anoche anoche, ¿verdad? eso fue anoche eso fue anoche tú estás diciendo que eso no fue ahí entonces no, que no fue en la cancha de Los Lakers no, eso no puede ser en la cancha de Los Lakers ¿por qué? porque no pueden estar haciendo fiesta porque COVID se murió exacto pero ¿por qué? eso se renta eso es una arena está bien pero que tienen que respetar eso ¿y qué voy a...? ¿y qué tú quieres que esperen los nueve días? no, no, no eso es mentira mi amor fue una leyenda de la NBA que se murió que no fue un comeyuca no, loco, no digo yo no Emanuel, por favor es que previamente a eso no, eso no es así previamente a eso tú sabes que son contratos esas rentas de esa arena ya está estaba prevista tú dices ocho meses o cinco meses atrás se llama se llama mentira no es en el State Center se llama no, no, no se llama The Forum no sé qué qué arena sería esa cuando viene a ver The Forum The Forum Los Ángeles el día oye el día cinco, seis, siete y ocho te queda, te queda el día escucha aquí escucha aquí el día 13 se van al American Arena Center en Dallas, Texas el día 14 de febrero estará en el Toyota Center Houston en el Toyota Center también tendrán dos participaciones y así agotarán una gira prácticamente oye de dos meses el grupo Aventura con la gira Inmortal pero bien Romeo ayudando a los tigres que se buscan en su cuarto pero bien claro mira Luis yo estoy de acuerdo y siempre lo he pensado que esos muchachos que pertenecían a Aventura antes o sea si tú no estoy diciendo que están pasando trabajo yo como guitarrista consigo más fiestas y me va mejor con Romeo que yo tocando sí pero entonces entonces ya eso ya tú no lo puedes vender como lo hace Romeo independientemente de la otra gira vender el grupo Aventura ¿entiendes? ahora de que de que fuera buena la idea sí pero si quizás en ese momento de Aventura Romeo hubiese sido la cara no ellos los cuatro los cinco los cuatro quizás se hubiese dado así tú es sí yo pero yo como Henry que estoy tirando temas raneando 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 no necesito grabar un tema con usted son o rato si no o sea yo me hunda ayúdeme ahí primo que está muy mala raneando que estoy pasando trabajo pero 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 yo sé que le va a ir bien le va a ir bien señor vamos a abrirme pausa no se mueva nadie los cortes de nuestra plataforma YouTube también Facebook Instagram síguenos ahí arroba Luis Chavo RD a mí a Cris arroba DJ Chris RD y allá estamos antiguos no somos nadie acabando no somos nadie